Hola, como les había dicho, el día de hoy les voy a enseñar unas palabras básicas en Indie que espero les sea de gran utilidad y les guste. Esto les puede servir como cuando vayan a viajar a India o para que hablen con sus amigos de la India y los sorprendan o simplemente por cultura general. Así que empecemos. Bueno, la primera palabra y creo la más común que todos sabemos es Namasté. Namasté es un saludo general que se saluda, pues que se dice tanto para decir hola como para decir adiós. Meranam Marisa G. Esto es para decir mi nombre es Marisa. En Indie tú puedes decir gracias de dos formas. Está en sanscrito, que es una forma más formal y puedes decir Danivaj. Y en Urdu, que es más coloquial y puedes decir Shukriya. Para decir cómo estás, tú dices Abkeseho. Y para responder, Mechiko. Por ejemplo, cuando tú vas por la calle y hay personas que te ofrecen para vender cosas o que tú vas al carro. Allá usan una expresión que es muy común y es vai o vaya. Eso más estrictamente significa como hermano, pero pues uno se les dice mucho como desde la calle, como que vai o vaya. Entonces pues es muy, no sé, se usa mucho. También cuando son mujeres jóvenes, entonces les dicen Didi. Para decir agua, que es muy importante, dices Pani. Y agua en botella, Pani que va a decir. También es muy importante saber decir Sí. Sí, tú dices Pa. O a veces dicen como achacha. Es como que ok, está bien. Y para decir no, tú dices Nají. Es muy charro porque allá son muy diplomáticos, entonces mueven la cabeza como así, tú no sabes si dices sí o no. Cuando, por ejemplo, estés como muy apurado y no tengas tiempo, entonces dices como Ek Minut. Sí, significa como un momento por favor, por favor, o un minuto. Cuando vas de compras y quieras preguntar cuánto vale algo, dices Ya, Kernéje. Cuando tengas hambre, ¿cierto? Yo utilizaba, pues, o sea, son como palabras fáciles porque obviamente el lenguaje hecho es un poco más complejo, entonces a veces uno se vale mucho lo que es los signos, entonces yo utilizaba como cana, cana, significaba como comida. Para decir como vamos, tú dices Chalé, Chalé. Lo bueno de allá es que también pues saben, digamos, un poco de inglés, ellos fueron una colonia británica, entonces por ejemplo ellos te van a entender Helmi o Toilet. Cuando no tengas ganas de ir al baño cuando necesites esa ayuda. Me parece también que es importante que sepan algunos números, entonces los primeros básicos son Ek Do Tin Char Punch Che Sad Ad No Das Ek Do Tin Char Punch Che Sad Ad No Das Para los que quieran decirles a sus parejas te amo en otro idioma, no es tan corto como es el español, y se diferencia si es de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre quien lo dice. Entonces, si tú eres hombre y quieres decirle te amo, tú dices me tunsepiar cartijo. Y si tú eres mujer dices me tunsepiar cartijo. Para terminar les voy a decir una mala palabra, si se enojan o quieren pues usarla es Chutia, Chutia. Yo recomiendo no la usen, pero a veces es bueno saber esto por cultura general. Bueno, espero les haya gustado el video y sea de gran utilidad para ustedes. Ya saben que si les gusta pulgares arriba, si quieren seguir viendo más videos, se inscribe. Muchas personas me han preguntado que yo donde tengo, digamos, mis cosas de la India, pues yo las compré allá y yo también importo algunas cosas, por ejemplo con estos elefantes de acá. Entonces, si quieren saber, pues mi página en Facebook es India. Igual les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.